Música Manifestaciones y cierres de calles acabaron con la tranquilidad en la hermosa provincia. Por un lado, vecinos se oponen. Por otro, miembros de la Luz del Mundo urgen el cambio de sentido de las calles Pablo Valdés y Esteban Alatorre. Anoche sus diferencias llegaron a los golpes, pedradas y hasta algunos disparos con arma deportiva. Nosotros implementamos una manifestación pacífica precisamente aquí en este punto de Gaza y Esteban Alatorre, manifestando que estamos a favor del cambio de circulación. Por ahí se acercaron algunas personas a provocar. Nos empezaron a agredir, llegaron con pistolas en la camioneta a querernos tirar, golpearon mujeres, niños, nos aventaron un carro a la valla que estábamos y se llevaron a una muchacha herida en la Cruz Roja. ¡Suscríbete al canal!